Hola, tengan cada uno de ustedes muy buenas tardes, pues aquí le estamos dando gracias a Dios, verdad, que nos ha cuidado de todo mal, de todo peligro, pues aquí estamos agradecidas con él por un día más de vida que él nos ha brindado, verdad, a mí, a mi familia y a todos los seres humanos que se encuentran con salud. Pues en esta hermosa mañana estamos realizando un video, este video se trata de algo que nos pasó, verdad, entonces ellas van a saludar primero y a nosotros les vamos a comentar qué nos pasó. Que tengan ustedes muy buenos días, nosotros, nosotros primeramente estamos aquí agradecidas con Dios por la vida que Dios nos ha regalado y también agradecidas con él por lo que él ha hecho en nuestras vidas, nos ha guardado de muchos peligros y aquí estamos. Como puedo decir, no puedo decir más que le digo que a la vez nos sentimos tristes y entonces le dejo las palabras a Linda ahora para que salgan. Hola, tengan todos un buen día. Le damos gracias a Dios porque él nos da la oportunidad de hacer un video más para ustedes y que el Señor les bendiga. Estamos muy agradecidas con Dios porque a pesar de que somos rebeldes, no somos perfectos, más sin embargo, él así nos cuida con su mano poderosa. Pasamos una situación, como les dijera, difícil en ese momento, pero estoy tan agradecida con Dios porque él me ha guardado y nos ha guardado a nosotras, verdad. Estoy a la vez, estoy triste porque, no sé si vas a explicar tú de mí o explico bien. Pues voy a explicar y tú cuentas la otra parte. Pues muy bien, el día de antier salimos a grabar, como eso tipo 10 de la mañana, verdad. Y vanos nuestro equipo, que es mi madre, Linda y yo, Fernandita y Santiago, que ahí nos incluimos todos, verdad. Pues lo siguiente es que íbamos grabando a las 10 de la mañana, íbamos muy contentas e incluso Don Edgar nos acompañó en ese momento. Este, ya habíamos realizado tres videos, Linda venía grabando, entonces yo me cargué a Santi aquí al principio de la carretera, verdad, con tal de que saliéramos todos juntos, porque yo tenía que cargarme a Santi, verdad. Entonces, íbamos, Linda iba grabando y ahí íbamos todos, cuando ya habíamos hecho tres videos, ajá, perdón, cuatro videos, ya habían sido, primero tres, íbamos y pues nos metimos a un lugar, a un terreno solo, verdad, que es puro cafetal, café y todo, verdad. Fuimos a un río, ajá, fuimos a un río, ahí donde vive, donde vive nuestra tía, verdad, ahí fuimos y fuimos al río y ahí estuvimos con ella, verdad. Al regresar, como a unos tres minutos que caminamos de la casa, este, yo venía caminando de primero y miraba algo que se movía, pero nunca me imaginé qué era, verdad. Entonces, cuando miré eso raro, como estábamos hablando de culebras con mi tía, yo miré algo raro, entonces cuando yo vi eso, volteé a ver a los que venían atrás, verdad, y venían bien. Seguí caminando, seguí caminando y había una vueltecita, verdad, y habían ahí dos, este, dos tareas de leña, verdad, estaban algo separadas, pero en la primera tarea que aparecía, ahí vi algo, pero nunca me imaginé qué era, dándome la vueltecita cuando nos asaltaron, pero como digo, vieron a Linda grabando en la calle principal, vieron a ella que traía las cosas donde grabamos, la cámara y el teléfono, verdad, vieron a ella que venía grabando, como decías, otro venía nos explicando, este, e incluso grabamos algunas frutas que encontramos ahí en la carretera, y en unos, y todavía se subió a Don Escar a bajar Cuxín, entonces ahí veníanos muy contentas, ya habíamos visto a esa persona en la carretera principal, va, entonces como Linda venía grabando, ya de venir ahí, nos salió, nos asaltaron, pero se dirigieron a Linda porque Linda traía las cosas, que otra vez grande. Realmente, me quedé asustada, me quedé traumada, por decirles así, en ese momento, iba a dormir, pero nunca, nunca me imaginé, y yo seguí caminando cuando vi el hombre enfrente de mí, y me quedé muda, yo me quedé muda, empecé, empecé a temblar, como no se imagina todos, y mami empezó a gritar, y yo empecé a temblar, y me decía el hombre con unas malas palabras, que le diera el teléfono, y yo no se lo quería dar realmente, porque el teléfono apenas se está apagando, y me saqué el teléfono, y dentro de, mami, más gritaba, el hombre más se apuraba, el más me apuraba, y con el machete ya casi, y yo, y tenía el machete, y yo, este, empecé a temblar, y el hombre lo tenía enfrente, y él me pedía que yo le quitara la contraseña del teléfono, yo no podía, realmente, yo no podía, ya 22 años, yo nunca, nunca en mi vida ver eso, y empecé a temblar, y yo decía que quizá ahí me podía pegar, o no sé, porque como mami estaba nerviosa, estaba nerviosa, y como yo gritaba, ¿verdad? La del mí, yo, yo, yo me quedé muda, por decirlo así, y le di el teléfono, solo le di el teléfono, y el hombre se fue, pero yo me sentía morir en ese instante, peor que era una joyada, ahí no había señal, nadie cargaba saldo, gracias a Dios, el hombre no nos hizo nada, pero sí, fue un susto tan horrible, tan horrible, Don Escal iba con nosotros, pero él iba hasta de último, y él no, no pudo hacer nada, nadie pudo hacer nada, porque no nos llevábamos como a defendernos, la verdad, no nos llevábamos como a defendernos, y el hombre se fue directamente conmigo, porque como yo iba grabando en la calle principal, él sabía, quizá, él vio que yo llevaba las cosas, él vio que yo llevaba el teléfono, porque yo iba enfocando, con la cámara, después de la que terminé la cámara, y llevaba la cámara con su cosita acá, le compramos, y se fue como, Demi le habló, Demi le dijo, no me vayas a hacer nada, a Demi no le hizo caso, yo hablaba, porque en ese momento fue un pánico para todos, verdad, porque todos, yo le decía igual, no me vayas a hacer nada, le decía, pero yo temblaba, yo temblaba, yo no sé cómo me, me veía en ese instante, y el hombre me decía, yo no te voy a hacer nada, me decía, pero, pero me hablaban como mal las palabras, palabras vulgares, y el teléfono, ay miren que cuando le entré el teléfono, me dolió con todo mi corazón, yo me sentí tan mal, yo, el teléfono era de mami, porque estábamos grabando para los dos canales, estábamos grabando para recetas chapinas, y chapinas en acción, e incluso todavía le mandé unos videos a mi amiga, Sonia, Sonia Ábalos, parece que Ábalos, ¿Ella se dio cuenta de que andábamos grabando? Ella se dio cuenta de los videos que yo le mandé cuando estábamos en el río, cuando llegamos a ese lugar, nos senté a mami, nos sentaron y yo les grabé, ¿verdad? Entonces, ella se dio cuenta, y si ella me estaba escribiendo a algunas personas, es porque no quiera contestar realmente, me robaron el teléfono, yo no tengo cómo comunicarme, mi amiga Sonia, ¿será que usted me puede escribir? El número de mi mamá, o al otro, de Delmi, me gustaría hablar con usted, realmente, no tengo teléfono, no tengo cómo comunicarme, pero sí, quedé traumada, hoy fui a Cuatepeque y acabo de venir, pero, quedé con miedo, quedé traumada totalmente, cuando vi que se subieron unos muchachos al bus, años y años, la verdad, sí, la verdad, sí, todos nos asustamos, ¿verdad? Porque fue un susto, Fernanda, porque Fernanda, estaba a la parte, estaba muy asustada, y cuando entró la noche, ella durmió, pero, ella brincaba en sus sueños, cómo brincaba, cómo brincaba ella en sus sueños, y, cómo fue lo que dijo, voy a tener yo unas palabras también, como dicen ellas, fue un gran susto, porque, como dicen, nunca habíamos pasado ese proceso, nosotros veníamos, y yo miraba que Delmi se agachaba, y miraba algo, pero ella no nos quiso decir, porque ella decía, que si nos íbamos a correr, el hombre se podía incomodar, y nos podía hacer cosas graves, ¿verdad? Porque traía, y un muchete grande, y un muchete grande, entonces, nos iba a salir peor, ¿verdad, madre? Yo me siento mal, y me siento triste, y a la vez, cuando estoy allá afuera, me da miedo, porque se me aparenta el hombre, como lo vimos, porque el hombre salió bien, tapado de toda la cara, hasta el cuello, tenía arrollado el trapo, y cuando vimos, cuando miré al hombre, ella estaba al frente de Linda, ahí con el machete ya lista, para darle filazos, y no le daba el teléfono, entonces, y usted estaba, tú ya estabas adelante, ¿verdad? Mami iba atrás, y ella dijo, que ella iba hasta atrás, que venía hasta atrás, entonces yo gritaba, quizá ellos se podían correr, pero yo me iba a quedar sola, y yo no podía, porque mami traía a Santiago, y Fernanda, iba delantito de mí, y yo gritaba, perdón madre, que no podíamos, no podíamos, entonces yo gritaba, porque yo decía, que el hombre podía lastimar a Linda, con el machete, y yo gritaba, y la dueña, donde nos despedimos, ella me contestaba, y ella con una gran vara, porque ella pensó, que alguna culebra, me había picado, pero donde ella, oyó los gritos más fuertes, y ella oía, los gritos muy feos, dice que dijo ella, pues eso no es culebra, la que le salió a la veta, es el que le dijo, ella si va, esto, algo, les están haciendo a ella, entonces, nosotros, fue un susto, verdad, entonces, lo que nosotros queremos, aclararles también, que este, el canal de Chapinas en Acción, tía Berta, ya no lo vamos a manejar, porque definitivamente, se perdió el teléfono, es porque se perdió la contraseña, el correo de todo, verdad, lamento, lamentamos mucho esto, verdad, porque nosotros, sinceramente, hacía nuestros, esos videos de todo corazón, con gran esfuerzo, porque nos esforzamos mucho, e incluso, también el teléfono, se está pagando, y eso es lo que mi mamá, a veces lamenta, porque ya ve que nos cuesta, nosotros que somos mujeres, nos cuesta, pero no queda de otra, que seguir pagándolo, aunque ya no nos beneficie, verdad, pero sabemos, que para Dios, no hay nada imposible, y sabemos, que honradamente, andábamos ganando, nuestro pan de cada día, pues este, esto queríanos hacer, que van a disculpar, que ya no vamos a continuar, con el otro canal, vamos a continuar, con recetas, chapinas, tía Berta, e hijas, entonces, espero que nos sigan, apoyando, en este canal, y, eso, nosotros teníamos, que decirles a ustedes, que fue un susto, para todos, para todos, créanos, y así como Linda decía, disculpen, si no les va a poder, responder en WhatsApp, los mensajes, o las llamadas, porque ella, ya no tiene teléfono, ella utilizaba el teléfono, de mi mamá, pero ahorita no tiene, verdad, entonces, esto queríamos aclararle, a ustedes, que Dios nos, que Dios les bendiga, grandemente, y espero en Dios, que Dios ilumine, nuestros caminos, a cada día, a nosotros, y a todos ustedes, suscriptores, Dios les bendiga, y que tengan un feliz día, también les deseo, que Diosito me los bendiga, y como dice Linda, espero que, me sigan apoyando, porque soy una mujer luchadora, me gusta, luchar por mi vida, porque, si no lo hacemos así, tampoco, no tenemos nada, y, y aquí estamos, que día, y también, lo que a mi mamá, me dolió, que Fernandita, gritaba también, a la par de nosotros, ella se asustó bastante, y, pero gracias a Dios, que, las cosas, sé que tal vez, de repente, o Dios nos va a ayudar, verdad, vamos a luchar, también por salir adelante, con los videos, y Diosito me los bendiga, eso era lo que explicaban, el día de hoy, y hasta luego, un otro nuevo día, adiós.